Es información de último momento, apartaron... Sí, y la trae Emilio Ruchansky para compartir con todo el país. Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Agustina Roberto, sí, es una novedad y se acaba de confirmar por fuentes judiciales. La jueza Fabiana Palmagini le acaba de quitar la investigación sobre la muerte de Nisman a la fiscal Fein. Recordemos que hubo durante toda esta investigación muchísimos ataques contra la fiscal, sobre todo de parte de la querella, incluso hoy supimos que la fiscal había rechazado pasar esta causa al fuero federal. Recordemos que tanto la doctora Rocio Salgado, esposa de Nisman, como la madre y la hermana de Nisman, hablan de un homicidio, mejor dicho, de un magnicidio, por lo tanto piden que esto pase a la justicia federal. Y la fiscal Fein había explicado que ella no tiene pruebas todavía de que esto se trate de un homicidio. No tiene prueba alguna y hay otros indicios que hablarían de un suicidio por... Obviamente, hablando ya de la Junta Médica, de la Junta Criminalística que se hizo, algo que venimos explicando hace rato en el noticiero. Es extraña la decisión de la doctora Palmagini, todavía no tenemos detalles, pero recordemos que siempre se habla de un delito de NN, es decir, un delito, si lo hubo, sin un autor identificado, por lo tanto, cuando pasa esto, la investigación suele recaer en los fiscales o las fiscales, como era en este caso. El único imputado es Lago Marcino, pero no por asesinato, sino por dar ilegalmente un arma a Nisman, arma que Nisman habría utilizado para quitarse la vida. Bien, Emilio, muchas gracias. Bueno, allí está una de las noticias de la jornada, desplazaron a la fiscal Viviana Fein de la causa de la muerte de Alberto Nisman.